Vamos a hacer una apuesta hoy Siento que tengo 15 años otra vez Ay, empecé mal, me moví de los nervios No se vale enojarse ¿Por qué? Porque te podrías enojar, porque a ti no te gusta mucho esto ¿Qué crees? Hermano está aquí, el testigo ¿Cómo te puedes enojar? ¿Lista? Bueno, ya estamos acá en la fila Primer día de la Fórmula 1 No sabemos qué vaya a pasar Todo van a ser sorpresas Pero les vamos a estar documentando cada cosa Oh, yeah Vieron uno de estos para cada día Hay muchas recomendaciones Hay que tener cangureras, maletas Porque la gente suele perder las cosas Hoy es día de prácticas, pero esto ya se ve bien lleno Aquí en este lado, o sea, vean Allá está la entrada y aquí al lado ya empezamos a ver tiendas de Merck Les vamos a mostrar Vean, aquí es la gorrita de Ferrari Mercedes Mejor dicho, ¿qué quiere? ¿Nosotros deberíamos cambiarnos las gorras? Sí, está muy chévere Oye, quiero Yo estoy out Estamos fuera de onda Me siento Fuera de onda Bueno, ya estamos más adentro Por aquí está el señor Sergio Pérez Yo creo que aquí la mayoría le van a él Así que es muy posible que las graderías estén a tope De felicidad Cuando este señor pase por el frente de uno que ni se va a ver Porque seguro eso no alcanza uno ni a ver los autos Antes de adentrarnos por allá Les queremos mostrar el outfit de cada uno ¿Cómo se llaman estas gorritas? Brinkless Brinkless Oye, esos zapatos chuevos están estrenando Unos zapatos New Balance con unos cargos beige Lo que nadie sabe es esto No, 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 no El aire acondicionado por si acaso Una camisa La gorrita El color pastel Y unas gafas ok Para dar el look completo Primero tenemos que hacer una inscripción El registro oficial Vean, Influr featuring con Neon Sixteen Aquí estamos Vamos a ser parte de este combo el día de hoy Aquí está Fefi Fefi que es la cara oficial de Influr Vamos a pasar la buña Bienvenidos Guau Que, que Esta va a ser nuestra vista el día de hoy Aquí vamos a estar hoy Qué nivel Ah, esta está muy bien Guau, yo no puedo creer Miren, miren, miren Primer carro que vemos Estar en práctica Eh, primero Bueno, aquí son las 2 de la tarde Y parece que ya los traguitos Esto es un piecito Empezaron No, esto es un fiestón Por allá dicen que hay pasta Que hay comida Que hay un fondo, bebida Todo O sea, yo pensé que yo llegaba a sentarme en una gradería A ver y ya Pero aquí hay fiestas Hay comida Hay de todo Dios mío No sé cómo vaya a salir de acá Esto se puso bueno Dale Ignacia Y ya para abajo Eh, eh, eh Dios, hasta ahora llevamos 15 minutos acá Y este tiene que ser Max Veanlo Guau Tremendo lente brutal que tienes ¿Cómo queda? Una foto de Fórmula 1 Vean esto Guau Guau Es chupón 2 Guau Que increíble Nos van a dar un tip ¿Cómo identificas al piloto 1 del piloto 2? ¿Cómo? Normalmente los autos arriba traen un chupón Este suele ser negro para el piloto 1 Amarillo para el piloto 2 Entonces, por ejemplo Si ahorita observamos quién viene ahí desde lejos No puedes saber quién es Es chupón amarillo Y el checo que color es amarillo también Es amarillo número 11 Checo Ya sé quién es Aprendí Aprendí Escuchen esta delicia de sonido Ahí vienen Parece sentir aire a más de 300 kilómetros por hora 6 de la tarde Y esto parece un festival de música electrónica Increíble Día 1 Está increíble Sígueme Nunca me imaginé que esto fuera así De cool De cool Hay un montón de gente Hay comida Hay todo tipo de comida en los entiernos Hay todo tipo de bebidas Hay camisados Hay postres Hay muchas cosas gratuitas también Para que puedan disfrutar Hay atracciones Hay de todo Tienes que vivir esta experiencia Porque es increíble Es tremendo planzazo Tremendo planzazo Así se acaba el día 1 En la Fórmula 1 Ya queda El día 2 Día 3 Que es el día de la carrera El más esperado Así que mañana nos vemos O sea ya Porque en este video no pasa el día Pasa una mano Llegamos día 2 Hoy es position Hoy se va a definir La grilla de posiciones Cómo van a arrancar Los pilotos Quién va primero Quién va segundo Y va tercero Es definitivo Nosotros ya queremos saber Quién es Quién es A ver el look Hoy está muy urbano Fresco Tranquilo Cha 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 Vamos a hacer una apuesta Hoy segundo día Día de la Fórmula 1 Ya vamos a pensar Que la pierna se tatúa Que bien Mamá si estás viendo esto Perdóname Yo estoy hablando en serio ¿En serio? Sí Yo estoy hablando en serio Queda documentado Estoy hablando muy en serio Segundo día De Fórmula 1 Con Influr Y hoy vamos a hacer una apuesta Al que mejor le vaya En esto Se libra de tatuarse Y el que pierda Se tatúa hoy Yo no me quiero tatuar Así que tengo que ganar acá ¿Ok? Bueno No es en serio Pero bueno Prometido 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 La voy a dar toda Muy bien Mientras nos revelan El puntaje Les cuento que aquí Hasta un lugar donde No sé quién de los dos Se va a tatuar No sabemos quién Pero bueno Es que se le va a quedar Súper bonito Porque aquí Es muy pro Es una tatuadora colombiana Muy crack Muy tesa En Miami Y ella va a ser La que tatúe No sé a ver Bueno A mí depende de quién pierda O sea Yo tengo nervios Me emociono Me adrenalina No sé qué pensar Cuentajes oficiales Es 29 ¡Vamos! 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 Ahora déjeme tatú A mi mamá Y así termina El segundo día De Fórmula 1 Con el mejor team ¡Sefiní! 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 ¡No puede ser! Checo Pérez ¡Sefiní! ¡Sefiní! ¡Túonzí! ¡Sefiní! ¿Flash było con su tattoo? ¡No! ¿Tú sabes lo que va a pensar tu mamá? Se me va a regañar Moni y Chris se ¡Vamos, Oscar! ¡Italian! ¿Qué piensas? y se lo tiene que hacer porque yo hice que él se hiciera este que quede registrado por el resto de la vida que mi tatuaje número 5 aunque yo quería que fuese un avión él me escogió el diseño así que básicamente él es el artista de mi nuevo tatuaje me da la cara de nervios yo también estoy nervioso no creas yo te lo recomiendo tal vez un poquito más abajo Aleja serás mi primera tatuadora Aleja dice que no va a doler no lo sé dime tú si duele me moví empecé mal me moví de los nervios ¿qué tal la prueba de irse? ¿está bien? tengo un brand dolor alto con esa palabra me empieza la adicción a los tambores no lo puedo creer lo estoy amando ya me lo hice amo ¿listo? muy rápida me parece me ha pedido esto me encanta felicitaciones bueno y esto fue todo por formula 1 nunca pensé que fuera a salir de aquí tatuado Y no por partida única No sé si es eso Pero así fue Fue una experiencia increíble Fue increíble La pasamos súper bien Lo disfrutamos un montón Y esperamos que ustedes también disfruten de este video Que nos pasamos a mucho ¡Los amamos! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Oh yeah! Estoy mucho nervioso Siento que tengo 15 años atrás ¿Qué pasó? Le hice un tatuaje Ay, no, 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 madure Más de que a mí me he hecho un tatuaje Ya cuando se le está en un rato Y se me va tatuando Mira ¿Qué es eso? ¿Qué dice? O sea Me dice dos No, yo no te creo En serio, sí, en serio, sí Mira, mira, mira Posible O sea, dice imposible Pero Y está tachada la in Pero es que ahí te faltó algo que dijera Imposible ser tan fruto Y me dice este que significa ahora en inglés Now ¿Qué? Ahora en inglés Como que el ahora, el momento Ahora sí se movió Me destruyó Y no, me destruyó San Redmond eso no se hace Erwin fue el que me empujó al abismo Jamás ¿Sabes qué? Jamás No, porque Erwin dijo Háztelo, háztelo Que a tu mamá igual No importa Así me dijo Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal este? ¿Cuánto? ¿Qué? En la horita, en la Fórmula 1 Cristian, ¿y a su hora me encuentro? Y eso Pero ¿sabes qué sentido tiene esas palabras? Es toda una filosofía de vida Ay, no Ahora me sabes Me enloqueció No, eso no Eso toca echarle borrador Dígela, chiquito Después me hago Que borra fácil Que diga Moni Que diga Mi mamá Mi mamá me ama Mi mamá me vino ¿Qué no es que mi mamá se mamó de mí? Ahorita te aviso Quiera me recoger No, ya ni quiero Hace lo que se le da la gana Como si no, no es como que la mamá estuviera pintada Pero si yo ya soy mayor de edad No papi, pues mayor de edad Pero yo sigo siendo su mamá Hasta que usted esté pero viejo Hasta el día que usted me esté enterrando Soy su mamá, mi Incluso sí, déjalo por seguro Yo no digo nada Yo no digo nada Yo sabía que yo iba a ser el sapo después Mejor no digo nada Está decepcionada Te amo Te amo mucho Si tú ya eres más maduro Que yo me hice, Moni, también Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Imposible Es imposible Muy largo este regaño ya Chao, te amo mucho ya Ya te aviso que era ser el duro Chao Mucho brava De verdad, sí, está muy brava Claro, sí, está muy brava Está decepcionada Eso, sí, más que brava, decepcionada Yo la entiendo Sí, pero igual Debe haberle dicho antes Estoy en modo rebelde 2023 Es mi cuerpo Bueno, y yo no le dije nada Porque Ya hace lo que le da la camisa Bueno, pero ya fue Ya fue Quedó lindo el tatú Tiene significado Ya me aguanté el regalo Ahora mi abuela es la que falta Se los voy a estar mostrando En historias de Instagram Vayan a Arrobalosdeñame en Instagram Y estén pendientes de las historias Porque apenas vean mi abuela Se la va a mostrar Y ella sí va a pegar el grito En el cielo Mientras tanto Suscríbanse Suscríbanse